¿Quieres saber cómo obtener estas skins que no te aparecen en tienda? Bueno, entonces quédate a todo el video Chamacos del canal Mr. Gamer Pues los pongo un poquito en contexto, ¿verdad? Rápidamente, en cuanto a esta cuestión de las skins ocultas Resulta que en varios modos de juego de lo que es Fortnite Estamos teniendo algunas situaciones con el idioma Ajá, fíjense, por ejemplo, me estoy metiendo rápidamente a salva al mundo No sé si algunos lo tengan, pero bueno El caso es que por aquí, si se fijan, dicen misiones diarias Y hasta ahí decimos, ah, mira qué bonito, está en español Pero si nos metemos por acá, nos saca cuestiones ya en inglés Esto anteriormente estaba correcto, estaba en español Y bueno, créditos para Jesus Tuso, que fue quien nos dijo estas cuestiones No nos habíamos fijado, no habíamos entrado en ese momento, más bien Pero bueno, ahí está El caso es que en algunas cuestiones nos está poniendo las cosas en inglés A pesar de que estemos en español O sea, como que nos pone en Spanglish, más bien, ¿no? Nos pone cachos en español, cachos en inglés Ahora, para la cuestión de las skins Vean ustedes, nos vamos por aquí a lo que es la tienda Ajá Y si se fijan, yo voy a bajar a la parte de originales de batalla campal En originales de batalla campal me aparece toque característico Y si ustedes ven, yo tengo una, dos, tres, cuatro Y por aquí dos accesorios, ¿no? Que aquí cabe una skin Aquí pueden ser cinco, ¿no? Si esta fuera otra skin serían cinco, ¿sale? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco O si hay accesorios, como en este caso Son seis, pero ocupan ese mismo renglo Vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, aquí si nosotros estamos en español No vemos las skins completas Ustedes no están viendo las que yo tengo en portada Si se dan cuenta No están Ajá Pero, fíjense nada más Aquí viene lo simpático Y aquí viene la magia Nosotros nos vamos aquí a la tuerca Ajá Digo, por si están en inglés y no lo entienden Van a esta tuerca Luego van a esta tuerca otra vez Y nuevamente Tuerca Ajá O sea, aquí es irse a la tuerca de ley, ¿no? Tres veces Y luego se van a esta parte Aquí nos aparece el español Que es lo predeterminado que tengo yo Bueno Si yo me sigo Lo pongo en inglés Ahí está English, ¿ok? Bueno, le damos Le damos en aplicar Y le damos en confirmar Nos dice que para que esto Tenga un efecto completo Reiniciemos nuestro Fortnite Bueno, va Órale Vamos a reiniciarlo rápidamente Le decimos abandonar Y volvemos a entrar ¿De acuerdo? Y van a ver ustedes lo que va a suceder ahorita Algo bastante simpático Y resulta Que nos vamos a encontrar Con más skins Que podemos comprar Chamacos ¡Ja, ja, ja! Algunas de ellas Están bastante buenas Debo de decirlo, ¿no? El día de ayer También hubo Skins de estas ocultas Y estaban Bastante Bastante bien, ¿no? Las de hoy También están bastante bien Ahorita lo van a ver Entonces, pues Resulta que si no estamos en inglés No las vemos Vean ustedes Vamos entrando Para que lo chequemos Recuerden Este Pues tratar de ver todo el video Para que vean Que onda Y también Dejar su like Suscribirse al canal Bueno Ok Vámonos entonces Ahora sería shop ¿No? Sería la tienda Y nos vamos A esta parte Donde viene Lo de Fortnite Fortnite Originals, ¿no? Fortnite Favoritos de Fortnite Luego viene Royal Originals Así sería más bien Y luego viene Signature Style Esto es lo mismo Que toque característico ¿No? Bueno Pero ven ustedes Ahora resulta Que no solamente Tengo estas Que están aquí abajo Junto con estos accesorios Que ya dijimos Esto es como si fuera una skin Si se fijan Ocupan el mismo espacio No solamente tenemos estas Que estas si están en español Sino que Nos vamos arriba Al renglón de arriba Y ya nos encontramos Al canino Vean Este amigo No está por allá Sandstorm Tampoco está por allá Ajá Kira No está por allá Astra Tampoco Ok Ark Tampoco se encuentra por allá Bueno Bueno no se fijan En la mochila El caso es que Tenemos Cinco skins Que no nos aparecen En español Yo no sé Si en algunos otros idiomas Les suceda lo mismo Pero El caso es que Estas A los que estamos En español Solo nos aparecen Si lo ponemos En inglés De otra manera No las podemos ver Mis chamacos O sea Que onda ¿No? Bueno Está medio extraño El asunto Ahora Cuando ustedes dicen Bueno yo ya compré La del perro No la de Dogo Eso ya Queda lista Este Pero quiero tener Mi Fortnite En español Ah bueno Te vas aquí Te vas nuevamente Ya saben Tres tuerquitas Ajá Y nos vamos A la parte de Lenguaje y región Y simplemente Le damos por aquí Y nos regresamos A El Lo que tiene Por default El sistema Que en este caso Es español De México Y le digo Apply Ajá Aquí con Y Sale Y ya está Ajá Ya si quiero Que todo esto Quede al 100 Pues de nuevo Vuelvo a cargar Mi Fortnite Y ya va a estar Totalmente En español Bueno No totalmente Pero eso ya no es Culpa de ustedes Ok Bueno mis amigos Pues yo me retiro Muchísimas Muchísimas Gracias Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Y código de creador Mr. Gamer En tienda Epic Y en Fortnite